¿Qué onda, buena? ¿Cómo están? Aquí el CotoMotrix y les traigo un videoblog, videoblog cortito Solamente para agradecerles a las personas que dejaron sus preguntas la vez pasada Cuando fue lo de Tardefo, youtuberos, y este, hoy, ¿de qué quieren que hablemos? Dejen ahí temas, necesito saber, ¿qué quieren que hablemos? O sea, temas interesantes que ustedes, nada más, porque nosotros hablamos de temas de todo tipo Pero hay muchos más que podemos hablar, y qué más bueno sería que ustedes ahí dejen su pinche tema A ver, que tengan más votos, yo creo que voy a hablar de ese a mí Y no estoy seguro si vayamos a grabar o algo así, pero estaría bien ya para tener algo ahí planeado Algo ya listo ahí, sin tanta mamada Y no, pues nada, solamente eso, este, ya saben, los jueves en el canal del Al Capón Los viernes en el canal Tum Tum, los sábados me toca a mí, y el Duxativo al domingo Si no los han visto, vayan a sus canales, voy a dejar sus canales en la descripción O voy a dejar mejor los últimos videos en la descripción Y esto, amigos, dejen su pregunta, y otra cosa más Muchos me han pedido que enseñe un pastel De los que hago, estos son los pasteles que hago Pero como pueden ver aquí, este pastel ya casi me lo acabo Nada más me gusta comerme estos pedacitos de aquí, ya que el azúcar no se lleva bien conmigo Y eso es todo, amigos, espero que lo hayan disfrutado Mmm, bye, sabroso Mmm Mmm Ahí en la En la cama de este lado Coño Ahí, 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 en este video Adiós, pasteles más Bueno, amigos, nos me despido Adiós